Bolivia quiere batir un nuevo récord mundial. Esta vez será a cargo de los confeccionistas del país andino, quienes serán los encargados de ilbanar el pabellón más grande del mundo que contará con 70 kilómetros de longitud. Desde 2002, la ciudad india de Bombay ostenta la marca con 50,4 kilómetros. Bolivia ondeará el próximo 10 de marzo en el altiplano andino esta enorme bandera en defensa de su demanda ante Chile sobre una salida al mar. El presidente boliviano Evo Morales ha instruido que sobre una tela azul mar se imprima la bandera nacional roja, amarilla y verde y la huipala multicolor que representa a las comunidades originarias del país, rodeadas de una estrella por cada uno de los nueve departamentos del país, más una por el litoral que reclama a Chile. Los comerciantes de tela han manifestado que el material preciso está escaso, por lo que muchos clientes tienen que recorrer preguntando varios puestos de venta en busca del tono indicado y si no lo logran optan por una tonalidad sin brillo. En los últimos días, varias instituciones públicas han entregado en centros militares, ministerios y durante actos oficiales banderas de diversas extensiones para contribuir a la meta fijada. La confección de este símbolo se enmarca dentro de las actividades que el gobierno promueve desde el pasado 14 de febrero, en respaldo a la demanda que Bolivia presentó en 2013 en la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que obligue a Chile a negociar sobre un acceso soberano al Pacífico.